Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal hoy día les traigo un proyecto muy interesante en el cual les enseñaré como mediante compuertas lógicas y un display 7 segmento podemos representar cualquier palabra o en este caso cualquier nombre, así que comencemos estos son los materiales que vamos a utilizar, un suite de 8 puertos aunque les puede servir uno de 4, compuertas lógicas resistencia y obviamente un display 7 segmento cátodo común, si no conocen el display o no saben su funcionamiento les invito a ver mi video anterior donde les explico el funcionamiento y las diferencias de los displays ánodo común y cátodo común esta tabla se divide en 3 partes en la primera va el nombre o la palabra que escogimos en la segunda van los segmentos del display en la tercera va la numeración de las filas del 0 al 7 dependiendo del tamaño de nuestra palabra las filas serán del 0 al 4, del 0 al 7 o del 0 al 15 primero vamos a trabajar con las filas del 0 al 7 y luego con las columnas A, B, C, D, E, F, G en la fila 0 tenemos la primera letra que es C la cual hay que representar en el display esto lo hacemos encendiendo o activando los segmentos A, F, E y D así mismo en la tabla en la columna A ponemos 1 en la columna D ponemos 1 en la columna E ponemos 1 y en la columna F ponemos 1 porque estos son los que están activados en el display en las columnas G, B y C ponemos 0 porque estos no están activados en el display en la fila 1 tenemos la letra A la cual para representarla debemos de activar todos los segmentos del display excepto la D entonces en la columna D colocamos 0 y en las demás ponemos 1 de esta manera se representa la letra A de esta manera llenamos todas las filas de la tabla vea usted que la letra R de la fila 2 no se puede representar en mayúsculas porque sería igual que la letra A es por este motivo que lo hacemos en minúsculas siendo así que tenemos que activar solamente los segmentos E y G del display entonces ponemos 1 en la columna E y G y en la demás columna ponemos 0 en las filas que no ocupemos es decir en las filas que no hayan letra en mi caso la 6 y la 7 ponemos X si en tu caso ocupa menos filas tendrías que ponerlo también con X o si necesitas más filas por si tu nombre es más largo tendrías que ocupar la tabla con filas del 0 al 15 y repetir el procedimiento de la X cuando terminemos de llenar toda la tabla procedemos a hacer los mapas de Carnot o tablas de Carnot una tabla de Carnot por cada segmento en total 7 la tabla de Carnot con la que estoy trabajando tiene 3 variables A, B, C y tiene 8 casillas que son numeradas de la siguiente manera 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que llegan a ser las filas de la tabla del 0 al 7 si no conocen las tablas de Carnot como hacer la minimización o como sacar las funciones les estaré dejando un video en la descripción donde les explico detalladamente todo sobre las tablas de Carnot ahora voy a explicar como llenarlo con la tabla hecha anteriormente para la tabla de Carnot A escogemos la columna A de la tabla anteriormente y tomamos como referencia las filas que llegan a ser cada una de las casillas para la fila 0 en la columna A es igual a 1 entonces en la casilla 0 del mapa de Carnot A ponemos 1 para la fila 1 la columna A es 1 entonces en la casilla 1 ponemos 1 para la fila 2 la columna A es 0 entonces en la fila en la casilla 2 ponemos 0 para la fila 3 la columna A es 0 entonces en la casilla 3 ponemos 0 para la fila 4 y 5 la columna A es 1 entonces en la casilla 4 y 5 ponemos 1 y para las filas 6 y 7 es X entonces en las casillas 6 y 7 ponemos X de esta forma llenamos todas las tablas de Carnot para luego hacer la minimización y así obtener una función de cada una de estas y es con estas funciones con las que se dibuja el circuito lógico que les mostraré posteriormente como saben si no entendieron todo porque yo lo hice acá en resumido pueden ver el video que está en la descripción ahí se explica detalladamente todo lo que es tabla de Carnot este es el circuito lógico lo hice en Proteus para que haya una mejor visualización tiene con puertas lógicas AN y OFF de 2 y 3 entradas negadores y un display 7 segmento cátodo común como también estados lógicos es con esto con lo que vamos a poder enviar los 1 y los 0 para que se representen las letras en el display primeramente si ponemos los estados lógicos en 0 se representa la letra C que es la primera si lo ponemos en 1 se ve la A si lo ponemos en 2 se ve la R y si lo ponemos en 3 se ve la L en 4 la O y en 5 la S así como veíamos en la tabla que hicimos anteriormente finalmente tenemos el proyecto terminado como pueden ver saqué el suite que estaba aquí y en su lugar le puse un Arduino esto con la intención de que se vea mejor el cambio de letra en el display claro dentro del Arduino existe un código que es prácticamente el número de filas del 0 al 5 que utilizamos en la primera tabla pero en código binario utilizar las salidas digitales 3, 4 y 5 del Arduino y además el GND tiene que ser común con el GND que alimenta el circuito con el display el código se lo estaré dejando en la descripción en el próximo día y bien hemos terminado el proyecto si les gustó no se olviden suscribirse y activar la campanita y además den me gusta y compartan me estaría ayudando muchísimo así que nos vemos en el próximo video adiós gracias 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 gracias